Sin distancias, la UNED en Radio 3. Buenos días, saludos desde la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Como todos los días, a esta hora les invitamos a acompañarnos los próximos 60 minutos para analizar el mundo que nos rodea desde el punto de vista académico y universitario. Siempre nos acompañan profesores de nuestra universidad y expertos externos, tanto del ámbito público como privado, para ayudarnos a comprender las distintas cuestiones que abordamos. Hoy tenemos varias propuestas interesantes, por eso le invitamos a que nos acompañe. Antropología, la defensa de los derechos humanos en el mundo. Beatriz Pérez Galán, profesora del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Era de noche. Nunca vi una noche tan oscura como aquella. Mi primera noche en la frontera. La primera vez fui de Mali a Argelia. Pensaba que la frontera era una línea, pero era mucho más. Son los bandidos, los policías, los militares, los perros, las vallas, la mafia, las armas. Pero también es el miedo, el corazón que se acelera, el cuerpo que tiembla, los ojos que se cierran, la voz que se apaga. En ese momento tu cuerpo está a merced de todo, absolutamente de todo. Por mi cuerpo pasaron varios militares. Eso era la frontera. Después fue la de Argelia y Marruecos. Los perros de los militares argelinos me mordieron las piernas y me partí un brazo al caer en la zanja. Pero aquella noche era más oscura. Nos habían llevado al borde del agua para cruzar. La Zodiac no era buena, pero subimos. De repente empezó a perder aire. Pedíamos socorro, pero no llegaban. Iban cayendo y yo pensaba que sería la próxima. Me abrazaba mi bebé. Lo llevaba atado muy fuerte, pero nos hundíamos. No recuerdo el rescate. Solo el hospital. Habíamos sobrevivido, pero no sabíamos cuántos habían muerto. Las familias llamaban y nos preguntaban quiénes estábamos vivos y por qué habían muerto. Yo les decía, los mató la frontera. Es otro extracto de uno de los relatos de una mujer camerunesa recogido en el informe Vida en la Necrofrontera. Bienvenidos y bienvenidas a un programa más de Antropología en Radio. El espacio que dedicamos a tratar sobre la defensa de los derechos humanos en el mundo. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer. No rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todo, nos faltan todos, suman todos, para todos, todo, para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos, salvo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza que me mía. Levantarlos para decir ya vas, ni África ni América Latina se subas. Con barro, con casco, con lápiz a patear el friasco. Provocar un social terremoto en este charco. Todos los callados. Este informe se ocupa, entre otras cosas, de un nuevo capítulo en la crisis de los derechos humanos que se vive en la llamada frontera sur, que separa a África del continente europeo. Hoy día, una de las más mortíferas del mundo. Esta crisis de los derechos humanos está causada por el endurecimiento, el envelecimiento, podríamos decir, de la política migratoria. Una política que opera cada vez más bajo los intereses de las empresas de seguridad, como señalan los expertos y los defensores de los derechos humanos de las personas migrantes. Una política de impunidad y muerte agravada por los efectos de la pandemia global. A través de los relatos de las personas migrantes, este informe presenta las lógicas de esa política y sus efectos en las vidas y en los cuerpos de hombres y de mujeres, y también de sus hijos e hijas. Frente a esta necropolítica que impone el control y cierre de fronteras en Marruecos promovida por la Unión Europea y de la que el Estado español es un alumno aventajado, se tejen paralelamente redes de vida, comunidades autoorganizadas de ayuda y solidaridad formadas por las propias personas migrantes y por colectivos y otras personas que defienden sus derechos humanos. Para reflexionar sobre todo ello, contamos con dos invitadas que han participado en la elaboración de este informe, del informe de vida en la necrofrontera, y que llevan más de 20 años trabajando a pie de obra en la defensa de los derechos de las personas migrantes. Ambas nos atienden desde Tánger. Elena Maleno es periodista y fundadora del colectivo Caminando Fronteras. Elena ha sido galardonada con multitud de premios a nivel nacional e internacional que reconocen su labor en la defensa de los derechos humanos. Es el caso del Premio de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española, el Premio Nacional de Periodismo 2018 de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, el Premio Guernica por la Paz y la Reconciliación, también en 2018, el Premio McGrath en el mismo año y el Premio Pimentel Fonseca de Periodismo de Italia en 2019. Bienvenida, Elena. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por haberme invitado. Además, también nos acompaña Mercedes Jiménez, meme. Ella es doctora en Antropología Social por la Universidad Autódroma de Madrid y es investigadora postdoctoral en la Universidad Complutense en la actualidad. Es miembro del Centro ACRES en Tánger y profesora invitada en diferentes universidades, tanto de España como del extranjero. ¿Cómo estás, meme? Bienvenida. Muchas gracias. Bien, un gusto saludaros. Bueno, muchas gracias a las dos por atendernos vía telefónica. Este es un experimento que hacemos en esta etapa COVID y vamos a ver cómo sale. Bueno, lo primero que me gustaría es que explicaseis a las personas que nos están escuchando qué es lo que hacéis cada una desde vuestros colectivos de defensa de los derechos humanos. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que estáis haciendo en Caminando Fronteras? Bueno, pues lo que hacemos es acompañamiento a todos los procesos de construcción de ciudadanía y de defensa de derechos que hacen las comunidades migrantes y las familias de las víctimas de las fronteras en lo que son esos territorios de frontera donde opera la necropolítica. Hay que entender que en el territorio de frontera es un territorio donde se implementan unas políticas de muerte pero donde también, y charlaremos después en esto, donde hay también resistencias de vida. Y lo que hacemos es acompañar en esas resistencias de vida de una forma muy horizontal y también desde lo micro porque somos un colectivo pequeñito. Pero bueno, el trabajar en red nos ha hecho tener una incidencia, en red con esas comunidades nos ha hecho tener una incidencia bastante importante. ¿Desde cuándo estáis trabajando en el colectivo Caminando Fronteras? ¿Cómo acompañáis también en lo concreto a estas personas? Pues mira, desde el año 2002, de una forma más informal, a partir del año 2008, como todo más formalmente establecido, ¿no? Y acompañar, pues hay muchas grietas, ¿no? Para acompañar grietas en ese territorio de frontera, pues todo el tema de defensa, ¿no? Simplemente el reconocimiento, por ejemplo, de los derechos de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, inscripciones en el registro civil de niños que nacen y niñas en ese camino migratorio. O, por ejemplo, ayer hubo un naufragio, ¿no? Entonces estuvimos acompañando un poco a los servicios de rescate de España y de Marruecos y en la coordinación de esos servicios y facilitando información para que se encontrase la embarcación. Se encontró, pero desgraciadamente cuando se encontró ya había gente que se había ahogado. Y entonces, pues ahora lo que nos toca en ese ahogarse, pues los cuerpos han desaparecido, pero estamos como rehaciendo toda la historia del naufragio con los supervivientes y también viendo en red con las organizaciones que están en la zona donde han sido llevadas las supervivientes, pues un poco para la atención médica y psicológica, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, pues es como ese acompañamiento en todos los derechos que son vulnerados, entre ellos el derecho a la vida y también ese acompañamiento, pues por ejemplo, en la identificación de personas muertas y desaparecidas, en contar, en rehacer también el discurso de la memoria, ¿no? De esa memoria del territorio de frontera, hacer ese discurso y darle como visibilidad, ¿no? Ese reconocimiento de los derechos, pero también de las muertes. Ahora vamos a sacar, bueno, van a sacar hoy una comisión que se creó para ver lo que estaba pasando en el sur con la ruta atlántica y se va a sacar también un documento de esa ruta, es una de las rutas más peligrosas que hay ahora mismo y, bueno, y a final de año sacaremos cifras, aunque esas cifras detrás hay un acompañamiento también de familiares, sacaremos cifras que van a ser unas cifras enormemente vergonzosas de personas muertas y desaparecidas este año. Entiendo también por lo que dices y por lo que está disponible también en red que hacéis una labor de denuncia a nivel nacional e internacional mediante la preparación de informes y la participación en medios de comunicación para dar visibilidad a todas estas situaciones. Sí, algo que para nosotras ha sido muy importante es el tema de las redes sociales, ¿no? Empezó un poco con mi Facebook, ¿no? Que también es ese proceso en el que las comunidades migrantes usan las redes sociales como forma de protección también, ¿no? Y entonces eso, por ejemplo, en mi Facebook se ve muy claro, ¿no? Como las propias comunidades ya lo usan como referencia también para buscar a muertas, personas muertas y desaparecidas, pero también para saber quién llegó, quién no llegó, o sea, y un poco ver esa realidad migratoria. Entonces, para nosotras las redes sociales han sido muy importantes, o explicábamos lo que estaba pasando con esta tragedia esta mañana en Twitter, pero también el otro día explicamos un intento de criminalización por parte de un funcionario público, ¿no? Porque nosotras, bueno, también la otra parte es que hemos sido perseguidas y criminalizadas por el acompañamiento en esa defensa de derechos, ¿no? Pero sí que es verdad que un buen uso de redes sociales como instrumento de denuncia nos ha servido mucho para que también se nos considere un referente, ¿no? Un referente en la información y también en el discurso por parte de medios de comunicación. No ha sido fácil, pero también hay que entender, yo creo que esto es algo muy importante cuando hablamos de construcción y de acompañar en procesos sociales. Las organizaciones, por desgracia, están muy constreñidas en el trabajo por proyectos, ¿no? Y claro, un proyecto no da tiempo. Vosotras, bueno, sabéis más que yo de esto, que sois antropólogas, ¿no? Y tenéis más conocimientos, ¿no? De cómo vibra la sociedad y cómo se construye la comunidad, ¿no? Entonces, en los proyectos tú no ves el devenir, el devenir de las colectividades, en unas políticas se ven a más largo plazo, ¿no? Y entonces, bueno, pues nosotras hemos tenido la suerte de ir construyendo de forma orgánica, no por proyectos, sino de forma orgánica como si fuera algo que creciese, ¿no? Nuestro teléfono de alerta se ha construido así, ¿no? No decidimos tener un teléfono de alerta, sino que creció a la vez que crecían estrategias de resistencia de las comunidades migrantes. Entonces, tenemos la suerte un poco de tener esa forma orgánica, que también nos sirve, nos permite ser también flexibles, creativas, en un espacio que es un espacio muy duro y muy violento. Mercedes, en el Centro Acres, ¿cuál es la labor? ¿Qué es lo que estáis desarrollando? ¿Y desde cuándo? Pues el Centro Acres es un proyecto muy nuevo, es una realidad que tiene muy poco tiempo e intenta ser, pues eso, un espacio, un pequeño espacio de reflexión desde el territorio, porque muchas veces ocurre, y esto no solamente pasa en Tansen o Marruecos, pues que hay toda una lógica de personas que vienen de fuera a hacer investigación social y después vuelven, ¿no?, a ese norte global académico, digamos, ¿no? Y a veces en los territorios a los que se llega no queda una parte de… o sea, se impacta, un poco se coge la información, pero después no hay proceso de devolución de la información, no se deja huella. Entonces el colectivo nace como un espacio de restauración un poco, de intentar hacer otra forma de investigación social, una investigación social sistémica. Nos inspiramos mucho en Amina Vargas, que es una psiquiatra marroquí que le da la vuelta, digamos, a la manera de entender la ciencia social. Y a partir de esa experiencia, pues nace un centro con este deseo de estar en frontera, de tener esa lupa de los derechos humanos, traducir la intervención siempre a una perspectiva de derechos y trabajar, pues con distintos, acompañando comunidades o personas que quieren incorporar esta dimensión de los derechos humanos a todo lo que es migración, diversidad, etc. Y voy a traer a colación el extracto del relato de un camerunés superviviente de la ruta migratoria por el Mediterráneo Central, de Libia a Italia, que está recogido en el informe Vida en la Necrofrontera. Te voy a contar mi historia. Lo haré de forma resumida porque hay tantas cosas, pero es la historia común de mucha gente. Pasé nueve meses en Libia. Había viajado desde Camerún. Sabíamos que esa ruta es la que estaba más abierta, pero también la más peligrosa. Después de varios días en el desierto, nos escondieron en casas. En Libia está todo organizado entre los militares y los pasadores. Cogimos el dingui, la embarcación, a punta de Kalashnikov. Cuando llegas al borde del mar ya no puedes volver atrás. Pasamos tres días a flote en aquel plástico que casi no resistía el peso porque éramos 140 personas. De ahí nos rescataron los guardacostas libios. Me fui recuperando y llegamos a Argelia, donde trabajamos un poco. Ahí pensamos en Marruecos como otro camino posible, menos peligroso. A partir del verano ha sido un cambio muy grande. Estaba en Tánger y empezaron las redadas, justo después del final del Ramadán. La gente que llegaba mucho tiempo en Marruecos decía que nunca había visto algo parecido. Llegaban por la noche con perros, linternas. Incluso iban con la cara tapada y daban mucho más miedo. Nos metían en autobuses y nos enviaban al sur del país, esposados. Al mismo tiempo Argelia practicaba deportaciones masivas a la frontera con Níger, en pleno desierto. Los caminos migratorios son cada vez más peligrosos. Eso nos hace tener que depender más de criminales. Pero por otro lado es que no podemos no migrar. Hay más víctimas y más heridos, más sufrimiento. Acabamos totalmente machacados. Pero la vida es un combate. Acabamos totalmente machacados. 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 Este relato expresa algunos de los efectos de la externalización que la Unión Europea hace del control migratorio a través de Marruecos en los últimos años. Esa externalización ha supuesto, entre otras cosas, un cambio en las rutas que utilizan las personas para llegar a Europa desde África, reactivándose algunas de las más largas y peligrosas, como el caso de la ruta canaria, pero también supone una reducción de más de la mitad de las llegadas en 2019 a las costas españolas e italianas, en el caso de España un 53% respecto al año anterior, mientras que aumentan casi paralelamente en la misma proporción las llegadas de personas migrantes a Grecia. En el caso español, algunos medios de comunicación y algunos informes se refieren a esta reducción como el efecto Marlaska. Me gustaría hablar con vosotras sobre los efectos de esta política de externalización de la Unión Europea de control migratorio. Elena. Pues mira, yo nunca hablaría de efecto Marlaska. Hablaría de efecto Rubalcaba. Yo creo que si alguien puso los pilares de esta política, que al final ha sido una política europea, fue Rubalcaba. Por eso, muchas veces, es muy difícil diferenciar entre un Salvini o un Partido Socialista, porque al final las políticas no varían. Las políticas de Grecia, las políticas de Italia, las del Estado español, en materia de fronteras son las mismas, ¿no? Más maquilladas, menos maquilladas son las mismas. Se basan en un racismo institucional, pero al final esconden un gran negocio, que es el negocio del siglo XXI, que es el negocio del control del movimiento. O sea, ese negocio del control del movimiento, donde operan las principales empresas de venta de armamento europeas, es un negocio en crecimiento, lo vemos con los fondos que está recibiendo Frontex, es un negocio poco transparente y es un negocio que permite que en la frontera haya una guerra de baja intensidad. ¿Qué es lo que pasa cuando hay una guerra de baja intensidad? Pues que directamente hay un impacto en cómo opera esa guerra en distintos espacios contra los cuerpos de las personas. O sea, la guerra de baja intensidad sigue existiendo. Que las trincheras de la guerra se desplacen hacia la zona atlántica o la trinchera de la guerra se desplace hacia el Egeo, solamente diferencia a las personas que están sufriendo esa presión mayor. Pero las batallas están ahí y el impacto de esas batallas es muy diferenciado. Pues el impacto de esas batallas significa un crecimiento de las muertes, un crecimiento de las víctimas, de personas que están en las cifras en la ruta atlántica, se han disparado, pero una guerra además de baja intensidad que niega las muertes. O sea, que niega el derecho de los muertos, niega el derecho de los desaparecidos, niega el derecho de las familias. Entonces, ese impacto es brutal en los cuerpos, porque no solo niegan la vida, sino que niegan la muerte. Luego hay otra serie de impactos que está relacionada con el sufrimiento, porque es una guerra de baja intensidad que además hace que el sufrimiento de esas personas también dé dinero. Por ejemplo, todos los secuestros, todas las industrias criminales, la trata de seres humanos, eso hace que haya dinero que se esté moviendo. Hay otro impacto también, es la industria humanitaria, que se lleva a cabo a través de las políticas de la compasión, que de esto Memes sabe mucho más que yo. Entonces, toda esa industria humanitaria también tiene un impacto en los cuerpos, porque es una industria humanitaria que es capaz, como pasó ahora en Canarias, de quitarle a las mujeres migrantes, sus hijos y sus hijas, a la espera de unos resultados de ADN que tardan meses. Bueno, pues todo eso opera impactando en los cuerpos de las personas, porque la muerte y el sufrimiento de esos cuerpos está dando dinero. Y después están todas las industrias de la esclavitud posteriores, están los esclavos de las fresas, están las mujeres de las fresas, que además de ser esclavas han denunciado abusos sexuales de forma continuada, los esclavos de Almería, de Lleida. Entonces, bueno, pues imagínate todo ese compendio, todo ese impacto en los derechos humanos y en los cuerpos de las personas que están defendiendo políticas de vida en estos espacios de guerra y de muerte. En el caso de las políticas de acogimiento, no sé si se puede llamar así, también en el impacto que tienen en la infancia, toda esta situación de control de fronteras y este envilecimiento de la política migratoria. Bueno, yo creo que Elena ha descrito de una forma muy orgánica este entramado, que tiene diferentes dimensiones y que no afecta solamente al mar, sino que también afecta a la tierra. Es decir, hablamos de personas y dentro de las personas están las mujeres y están los niños y las niñas, ¿no? Entonces, en ese entramado que Elena ha descrito, hay esa parte dura de frontera, ¿no? Esa tecnología del control, pero después hay una parte como más invisibilizada, como una parte, no sé si blanda, pero quizá más escondida, que yo creo que tiene un efecto muy perverso en la infancia migrante, porque yo creo que la infancia migrante son las personas perfectas a la hora de ser un sujeto de compasión, ¿no? Hemos construido una imagen hacia los niños y las niñas como sujetos de compasión, como sujetos pasivos, como dentro de ese pacto que existe en la mayor parte de los países del mundo de proteger a los niños, pero cuando son extranjeros esos niños, el paso entre la compasión y la criminalización es... La frontera es muy débil, ¿no? Entonces yo creo que también existen, pues dentro de los territorios, toda una serie de procedimientos que van recortando derechos y específicamente tanto niños como niñas, adolescentes, son víctimas de estos procesos, de estos procesos de ninguneo, de racismo, de recorte de derechos, de construirlos como una amenaza, como intrusos, como grandes intrusos, ¿no? Intentar arrinconarlos. La política de los partidos de derecha, de la ultraderecha, en los últimos años ha servido también para echar más leña al fuego en esa criminalización, en ese imaginario respecto a lo que suponen los menores. Claro, yo creo que es muy interesante y muy perverso ver cómo se ha construido un mecanismo por el que se construye un sujeto o un objeto, en este caso el acrónimo de Menas, ¿no? Que yo detesto profundamente. Se construye este colectivo como si fuera una amenaza y en el fondo es una forma de culpar a los de fuera para no tocar los privilegios, ¿no? Entonces hay todo este proceso de racismo que está basado en una falta de conciencia, ¿no? Y en toda una... Se van superponiendo una serie de estereotipos para mantener la homeostasis, que es lo que señala la psiquiatra Mina Vargas, ¿no? Como para que nada cambie, para mantener esos privilegios, para mantener la cohesión dentro de una comunidad, hace falta un enemigo externo. Entonces determinados partidos de derecha han creado esto, o sea, han decidido que ese enemigo externo son estos adolescentes, ¿no? Entonces es muy perverso este mecanismo y además es delictivo. O sea, esto es un delito de odio y debe ser perseguido. Y muchas veces las propias instituciones que deben velar porque nuestros mecanismos de convivencia funcionen no lo hacen. Entonces está fallando, está fallando realmente la comunidad cuando no se persigue a quien incentiva estos mecanismos de odio contra los más débiles. A mí no me gusta dibujar a los menores como débiles porque creo que son líderes de sus comunidades y tienen una capacidad de agencia. Están revolucionando las políticas migratorias, ¿no? Pero sí que están en una situación de vulnerabilidad. ¿Cómo afectan diferencialmente estas políticas? Estamos hablando de los menores, de la situación específica de los menores no acompañados, pero ¿cómo afectan también estas políticas de control de fronteras y de endurecimiento y de violencia institucional en el caso de las mujeres específicamente? Pues mira, lo que Mercedes está explicando es impresionantemente perverso porque cuando, por ejemplo, hablamos de niñas, adolescentes, que llegan y que vienen en redes de trata y que las ves que son pequeñas, ¿no? Esto pasa mucho en Italia. Antes cuando llegaban, también pasaba mucho en el Estado español en la zona de Andalucía. Llevaban en pateras desde Alborán y tú las veías pequeñas y ellas se declaraban mayores de edad porque, claro, venían en redes de explotación, entonces no querían entrar en el sistema de protección de la infancia. Y ahí no se llamaba, ¿no? El policía o el personal de turno no llamaba directamente a la fiscalía y decía, oye, mira, que esta niña que no tiene pecho está diciendo que tiene 20 años. Venga usted a hacerle la prueba de la determinación de la edad para protegerla. No, el sistema siempre ha usado todas estas herramientas para criminalizar a la infancia migrante y en el caso de las mujeres para victimizarlas, ¿no? Por ejemplo, la trata ha sido una excusa perfecta para limpiar la imagen de la política de control de fronteras, ¿no? Salvar a las mujeres víctimas de trata por la propia policía que controla y ejecuta la necropolítica es la misma policía, en el caso del Estado español, la UCRIP, la Policía de Control de Fronteras, es la misma policía que se supone que salva a las mujeres víctimas de la trata, ¿no? De las redes criminales. Entonces, por un lado, está la criminalización y por otro lado está el blanco salvador en el caso cuando se operan esos imaginarios en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Y entonces, las mujeres sirven, ¿no? Esas pobres víctimas para blanquear esta política. Pero las mujeres son sujetas de derecho, las mujeres te lo dicen, ¿no? Las mujeres te dicen no queremos ser víctimas, no queremos ser criminales, queremos que se nos reconozcan nuestros derechos y, bueno, en esas también están. Los niños que hablaba antes de Canarias fueron devueltos a sus madres cuando sus madres públicamente pidieron ser escuchadas. Una de las cosas que más llama la atención probablemente del informe del planteamiento del informe de vida en la necrofrontera es las formas de respuesta a la agencia de las víctimas a la que no estamos acostumbrados probablemente entre otros motivos por un tratamiento muy cosificador y muy victimista por parte de los medios de comunicación y también a veces por parte de la propia academia. Pero en muchos casos la situación de ilegalidad de estas personas que están en tránsito no tienen papeles, no pueden manifestarse, no pueden denunciar por miedo a la deportación o a las represalias tanto contra sí mismos como contra sus familias o sus lugares de origen hace que siempre o a menudo tengan que moverse en un espacio de invisibilidad forzada de explotación y de exclusión. Pero en el informe se hace hincapié una y otra vez en algo que vosotras estáis ahora trayendo también aquí a colación y es que no son personas carentes de agencia, no son personas digamos víctimas en ese sentido estrecho de la palabra víctima. ¿Cómo luchan por sus derechos estas personas migrantes? ¿Cómo luchan las mujeres, los hombres que viven durante meses a veces en los campamentos, en los bosques esperando el momento para hacer el tránsito? Hay múltiples maneras de estar en la lucha. Es increíble cómo nos han enseñado por ejemplo yo recuerdo haciendo una investigación para Alianza por la Solidaridad cuando decíamos a las mujeres ¿cómo te cuidas? Y te decían pues me cuido me cuido limpiándome todos los días mi pequeño espacio que es un espacio que está destrozado yo lo ordeno lo limpio me lavo después de una redada que todo se ha destrozado todo se recoge se ordena y lavo a mis hijos como esa resistencia de somos personas estamos aquí y los domingos tenemos nuestras iglesias informales donde vamos a rezar y por ejemplo una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención cuando hablamos ¿cómo te ganas la vida? Y bueno pues yo me gano la vida pues me pongo mi ropa de mendigar y voy a mendigar a Cáritas voy a mendigar a no sé dónde entonces el pedir ese tipo de ayuda ya sabían que era mendigar porque en realidad no hay un reconocimiento ¿no? Entonces hay hay una autoorganización que existe ¿no? de las propias comunidades algunas comunidades informales están reconocidas incluso por las embajadas ¿no? como la Comunidad de República Democrática de Congo luego hay líderes y lideresas comunitarias por ejemplo Zampu que es un compañero de guineano se ha convertido en un referente en la identificación y el enterramiento de muertos y la repatriación de cuerpos contar los muertos contar las historias contar lo que está sucediendo eso se hace desde las comunidades migrantes a lo mejor no se puede hacer desde los medios formales pero se hace a través de las redes sociales entonces todo eso son instrumentos ¿no? de resistencia el saber ¿no? el que la comunidad sepa cuáles son los recursos cuáles son sus derechos cómo implementarlos cómo acceder o el propio hecho de intentar cruzar una frontera cuando te dicen que no tienes derecho a cruzarla es un acto de resistencia que está hablando de por qué no la libertad de circulación ¿cuáles son esas formas de respuesta específicas o más concretas en el caso de la infancia de Mercedes? durante muchos años pues hemos acompañado a chicos que que estaban en situación de calle que tenían en ese intento ¿no? de querer cruzar y que tenían una estrategia de solidaridad entre ellos y de cuidado y de resistencia frente a a la policía que cuidaba el puerto que vigilaba el puerto entonces sí que yo he visto esa capacidad de agencia esa conciencia ¿no? de decir yo quiero tener derecho al Jari a migrar ¿no? es un deseo ¿no? de contestar frente a esa política que te inmoviliza que te inmoviliza en pues eso en un colegio desastroso en un tipo de inserción laboral súper precario y que no quieres no quieres que se sea en tu futuro ¿no? entonces hay como toda una estrategia de inconformismo y de resistencia y como os decía por un lado de solidaridad en estos procesos de estar en la calle de estar intentando colarse debajo de los ejes de un camión pues yo he visto pues eso como hay todas formas de cuidado entre los chavales influye mucho el tema de las redes sociales sin duda y también pues es una forma de mantenerse en contacto ¿no? pero también me gustaría hablar de esa capacidad de agencia de las chicas porque también lo he vivido ¿no? he vivido y de hecho creo que si tuviera que contar alguna historia elegiría a una chica de 15 años a la que yo acompañé aquí en Tanger durante un par de años que había nacido en Europa no había tenido la documentación volvió a Marruecos por diferentes circunstancias y se quedó atascada porque no tenía ningún documento y ella decía cuando iba hizo todo hicimos con ella pero bueno principalmente el proceso lo hizo ella porque ella era la que iba se peleaba con las administraciones y nosotros la acompañamos cuando aquello ya estaba bloqueado y había que mediar y ella decía no quiero dar pena quiero mis derechos yo soy española aunque no lo diga ningún papel y realmente ese convencimiento esa solidez de ella esa chica me hace pensar en esa resistencia en esa resiliencia que muchas veces no se ve porque todas esas políticas de la compasión quieren a alguien que dé lástima porque la lástima es algo pasajero que no cuestiona nada pero ellos quieren derechos y eso sí que cuestiona el sistema en esa línea que señalaba ahora Mercedes y ya para terminar para ir terminando este programa me gustaría pediros un pensamiento algo que quisierais dejar sobre la mesa respecto a esta necesidad de no cosificar a esta necesidad de pensar de forma más amplia y más yo diría antropológica en lo que aportan las vidas migrantes en la frontera bueno yo me quedo con la sensación de que hay muchas personas que se están moviendo en los territorios de frontera y que están defendiendo derechos frente a esa crisis de la que hablabas frente a esos privilegios para unos pocos hay personas que nos están recordando cuál es la defensa de derechos y que por esa defensa de derechos están muriendo y que hay que reconocerles y no sólo reconocerles la defensa de derechos sino reconocerles el pensamiento que están construyendo y las opciones y las políticas de vida que nos están presentando frente a esas políticas de muerte y a mí me gustaría añadir que para llegar a esa visión creo que para poder reconocer esas luchas y esas personas que están construyendo esas políticas de vida lo enlazo con lo que dice Amina Vargas con la necesidad de cuestionarnos a nosotros mismos nuestra mirada hasta que nos incluyamos y nos deconstruyamos no vamos a poder aprender a mirar de otra manera solamente a partir de una visión sistémica relacional de incluirnos y no sentir que somos observadores externos sino que somos parte de esa comunidad que somos corresponsables de apostar por defender los derechos para toda la comunidad solamente a partir de esa perspectiva es como se puede llegar al reconocimiento de esos hermanos y de esas hermanas que están construyendo esas historias de vida y sin duda las ciencias sociales y en concreto la antropología una antropología comprometida con el sufrimiento ajeno creo que tiene mucho que aportar sobre todo si hablamos de los derechos o desde una perspectiva de los derechos humanos quiero hacer extensivo ya para terminar el agradecimiento a Inmaculada Antolínez y a Esperanza Jorge por ayudarnos con la documentación para preparar este programa y a Rubén Alonso de Antropo Loops y a Alberto Escalada por cedernos una parte de la música que utilizamos en él y como no a nuestras invitadas Elena Maleno y a Mercedes Jiménez por el trabajo que realizan por su pasión por su compromiso por poner el cuerpo en la defensa de los derechos de las personas migrantes muchas gracias 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 a vosotras por este espacio ha sido un placer y gracias a ti por creerte que hay otra manera de hacer la antropología mucho más allá de la academia muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! integrar circuitos de tamaño nanométrico en nuestros tejidos para regular algunas funciones biológicas mientras que en algunas regiones de China el pecho solo interesa a los lactantes hambrientos quizás en el futuro cambiaremos de pareja y lo único estable será nuestro robot Mary Shelley publicaría Frankenstein dos años más tarde no son capaces de reconocer la cara de sus familiares ni muchas veces la suya propia la verdad se encuentra oculta en la mente de cada persona ¿Te interesan nuestros programas? Síguenos en Radio 3 Radio 5 Canal.uned.es en Youtube y en rtve.es Euroconexión Locomotion es un proyecto europeo de investigación que pretende mejorar las herramientas de simulación que se utilizan como apoyo en la toma de decisiones políticas que aborden soluciones para el problema del cambio climático liderado por la Universidad de Valladolid integra un grupo de instituciones que trabajan en el ámbito de la energía y el medio ambiente de él forma parte el profesor de la UNED José María Enríquez Estos modelos de simulación denominados modelos de evaluación integrada y AM en sus siglas en inglés analizan multitud de variables de todo tipo ambientales tecnológicas económicas sociales y políticas Luis Javier Miguel de la Universidad de Valladolid e investigador del proyecto resume sus claves Lo que nos han encargado la Unión Europea es desarrollar una herramienta de simulación para ayudar en la toma de inscripciones políticas a la Unión Europea aunque también tenemos como objetivo colateral el concienciar y sensibilizar a los ciudadanos de qué decisiones pueden ser las más oportunas y en qué medida la sociedad puede contribuir a paliar o frenar el cambio climático y con carácter general la sostenibilidad energética buscando un desarrollo sostenible más justo para todos Locomotion es la continuación de otro proyecto europeo el MEDEAS y amplía una ya larga senda investigadora en materia medioambiental que se ha ido mejorando con el tiempo y ganando en complejidad ¿cuál sería el principal beneficio para la sociedad europea de un proyecto de estas dimensiones? el investigador de la UBA Íñigo Capellán lo sintetiza El principal beneficio para la sociedad es que acertemos con las medidas políticas que pueden conducir a la mejor situación posible desde el punto de vista de la sostenibilidad fundamentalmente cambio climático y energía la realidad que vemos es que estamos en una crisis sin precedentes a nivel planetario y no hay una solución buena en el mejor de los sentidos entonces hay que buscar la mejor solución posible no solo la mejor solución posible a la que llegar sino el camino el recorrido para la misma y esta transición energética hacia las renovables por ejemplo requiere de esos materiales también hay límites por ejemplo con el uso de la tierra el uso de la tierra es un factor limitante no le podemos dedicar simultáneamente a producir trigo a poner un panel fotovoltaico y a producir biocombustibles hay que optar además también querremos tener parques ciudades carreteras etcétera entonces hay que considerar los factores limitantes y de hecho es quizá una de las características esenciales de nuestro modelo frente a otros que introducimos los factores limitantes que tienen consecuencias no puede ser simplemente que la tierra va a ser infinita la energía va a ser infinita etcétera también forma parte del equipo investigador de locomotion Margarita Mediavilla que matiza aún más su trascendencia las teorías económicas las teorías económicas clásicas desconectan la naturaleza los recursos naturales del proceso económico y este IAM es uno de los primeros que intenta ligar todas estas cosas y se basa en un paradigma de economía biofísica o economía ecológica que impone restricciones al crecimiento económico debidas a los límites físicos de la tierra entonces por eso es un IAM que puede ser mucho más potente que otros a la hora de permitirnos enfrentarnos a las restricciones del planeta y a los límites del planeta El camino hacia la transición energética no va a ser fácil implica muchos cambios y debe ser abordado desde múltiples dimensiones Íñigo Capellán Parece que la transición energética va a ser desenchufarnos de las fósiles y enchufarnos a las renovables y que todo el resto va a quedar más o menos parecido a lo mejor cambiando un tipo de coches por coches eléctricos pero bueno vamos a decir que no va a haber cambios significativos en cómo vivimos y demás y sin embargo claro cuando empiezas a estudiar un poco todas estas interconexiones que están comentando y todas las dimensiones que se ven afectadas a niveles grandes de renovables te das cuenta de que no va a ser tan sencillo como desenchufar unas para enchufar otras sino que va a acarrear implicaciones que van a cambiar muchas cosas entonces el intentar claro en sostenibilidad hay muchas dimensiones y por arreglar una no tiene sentido que estropeemos otras entonces hay que tener en cuenta siempre ese aspecto multidimensional que tiene que tener en cuenta la biodiversidad la ocupación de la tierra los ciclos biogeoquímicos de toda la tierra etcétera que también deben de ser sostenibles no nos vale solamente mitigar o acabar con el problema de cambio climático y en medio de todo este proceso ha irrumpido algo inesperado la COVID-19 algo que ha provocado que se tengan que tener en cuenta en estos modelos la variable que pueden suponer las pandemias como nos detalla Luis Javier Miguel hemos tenido que acelerar o estamos tratando de acelerar los cambios en los modelos para introducir no solamente las consecuencias e impactos de la pandemia sino también poder evaluar qué tipo de medidas pueden permitir el salir de la crisis de la mejor forma posible es algo digamos que no teníamos previsto no lo teníamos previsto nadie tampoco nosotros como modeladores y estamos trabajando actualmente en ello es un tema novedoso para nosotros y que nos exige introducirlo a mayores en el ritmo del trabajo pero por ahora no podemos hablar de resultados definitivos salvo cuestiones tan generales como las que probablemente cualquier revista de la ciencia comunicaría de que se va a tardar años en recuperar lo que sería el escenario habitual que teníamos antes le llamamos escenario BAU business as usual y ese escenario se ha perdido y tardaremos en recuperar Margarita Mediavilla también cree que de la actual crisis es posible obtener otras conclusiones inéditas hasta ahora yo creo que el COVID es interesante porque supone un límite al proceso económico y es algo que no hemos visto hasta la fecha los gobiernos han optado por unas soluciones muy radicales en las cuales se ha tenido que parar la economía para proteger la vida y yo creo que el cambio climático también nos va a poner en la misma tesitura va a haber momentos en los que haya que parar actividades económicas porque la degradación de las tierras o de las aguas o la desertificación es más importante que la economía o sea que el COVID está siendo como un experimento de muchas cosas que quizá veamos en los próximos décadas debidas al cambio climático y a los límites del planeta aún es pronto para difundir los resultados de Locomotion si bien fases anteriores como el ya citado Medeas ofrecen algunas reflexiones interesantes que nos comenta de nuevo la profesora Mediavilla los resultados que siempre ha dado Medeas tanto como los modelos anteriores nos vienen a decir que las soluciones técnicas son insuficientes que aunque vetamos muchos vehículos eléctricos muchas renovables no podemos seguir con el mismo modelo económico porque las dinámicas del crecimiento hacen que al final cualquier tecnología sea superada por el aumento constante de las emisiones y además también nos dicen que llegamos tarde que muchos de los límites tanto del cambio climático como del pico del petróleo o de la escasez de minerales van a llegar antes de que seamos capaces de implementar tecnologías mucho más eficientes entonces eso es una de las cosas que siempre hemos visto que el problema es sistémico y que la tecnología no puede resolverlo por sí sola quizás según Íñigo Capellán el debate haya que centrarlo en el crecimiento económico y en concreto en las políticas de poscrecimiento sí que existe un debate a nivel científico yo creo que a nivel social es prácticamente inexistente y a nivel político aún menos en relación con el tema del crecimiento económico el tema está que hay una paradoja porque está demostrado empíricamente por los estudios que mayor crecimiento económico y mayor riqueza arrastran mayor degradación ambiental el problema que tenemos es que el sistema económico tal y como está montado si no crece se gripa si no crecemos se produce paro si no crecemos los estados se endeudan entonces el estado del bienestar no puede cubrir todo lo que se supone que debería etcétera entonces hay una paradoja muy grande porque si no crecemos hay crisis económica una recesión y si crecemos degradamos el medio ambiente entonces ahí es donde entra un poco propuestas de poscrecimiento de intentar diseñar economías que no necesitan crecer constantemente para funcionar y generar bienestar eso es importante entonces nuestros modelos nos permiten también explorar hasta qué punto políticas de poscrecimiento podrían ser viables y podrían ser capaces de dar a la vez bienestar y sin comprometer la parte ambiental sí eso es el trabajo de locomotion digamos que hasta ahora Medeas lo que ha visto es si las soluciones técnicas eran suficientes sin cambiar el marco económico y hemos visto que claramente no son suficientes y además no llegamos a tiempo ahora la tarea de locomotion es empezar a buscar realmente si podemos modificar ese marco económico para hacer una transición menos dolorosa tanto Margarita Mediavilla como Íñigo Capellán aportan ahora aplicaciones más concretas de todos estos resultados al mundo del transporte son algunos escenarios y soluciones de futuro nosotros con el modelo Medeas que es una herramienta de simulación lo que hicimos fue explorar cuatro estrategias o cuatro escenarios de futuro para el transporte a nivel global son cuatro estrategias que bueno por diferentes instituciones o asociaciones se están presentando como la solución al problema de cambio climático en el sector de transporte que es uno de los sectores más problemáticos porque depende en gran medida o en más del 90% del petróleo y es muy difícil de descarbonizar y desinstituir entonces bueno básicamente nosotros hicimos una combinación de medidas tecnológicas y medidas de cambios en el estilo de vida que incluyen por ejemplo cosas como simplemente viajar menos que es un poco siguiendo la filosofía del decrecimiento hay que tener en cuenta por ejemplo que la aviación tiene una proporción enorme de emisiones pero al final lo utiliza muy poquita gente entonces lo puedes ligar con cuestiones también de igualdad entonces al final vimos que el único escenario que era compatible con unas reducciones de emisiones como las que son necesarias para estar en la línea con los acuerdos de París el 80-90% de reducción de emisiones tiene que ser escenarios con fuerte cambio tecnológico pero también con muy fuerte cambio en los estilos de vida menos movilidad se acabó el modelo del turismo privado mucho más transporte público vehículos ligeros en ciudad tipo bici andar incluso patinetes ese tipo de cosas y el tema del transporte de mercancías la solución que nosotros vemos más viable es una combinación de ferrocarril con luego en última milla vehículos eléctricos la reducción de emisiones que se prevé para cumplir los acuerdos de París es en torno al 80-90% para 2050 y claro nosotros intentamos conseguir eso por ejemplo con vehículos eléctricos y vimos que no era posible incluso haciendo que todos los vehículos particulares fueran eléctricos para 2050 nos quedamos en un 15% de reducción de emisiones entonces emitimos cambios más radicales por ejemplo pues todo el mundo se mueve en bicicleta en las ciudades eléctrica o no eléctrica y en el campo digamos con vehículos muy ligeros que serían más equivalentes a una moto eléctrica pues bueno pues tampoco se conseguía pues un 30% de bajada de emisiones que ya es a pesar de que el crecimiento económico continuaba entonces al final vimos que la única solución era reducir el crecimiento económico y también meter medidas muy amplias de dejar de viajar en avión reducción de la movilidad y bueno pues solamente con este tipo de medidas ya se puede conseguir un 80% de reducciones es decir que no solamente hace falta moverse de otra manera sino que además hace falta frenar el crecimiento económico porque si no nos pasa lo que nos está pasando estas décadas que decimos que vamos a reducir las emisiones y al final las emisiones lo único que han hecho es crecer y crecer en los últimos 50 años euroconexión un proyecto de la asociación de radios universitarias de españa y el parlamento europeo desde la universidad nacional de educación a distancia hola soy ángel díaz de rada y te traigo una nueva píldora antropológica vitaminas para darte que pensar en 2009 michael carriters publicó un libro titulado cultura retórica y las vicisitudes de la vida te leo este trozo de su introducción con él quiere ilustrar lo que es la retórica para un antropólogo la pasada primavera había dos jóvenes jardineros cavando de forma malhumorada y desordenada en un borde de hierba fuera de mi despacho cuando escucharon que el camión del jefe subía por la calle doblaron su ritmo y cuando el jefe se acercó a la esquina aparecieron ante sus ojos dos operarios entregados al trabajo dos trabajadores que no escatimaban esfuerzo la palabra retórica suele tener mala prensa cuando la usamos normalmente indicamos que la persona que habla con retórica intenta mentir y la mentira parece muy mala sin embargo el ser humano hace dos cosas que ningún otro animal puede hacer con la misma soltura reírse y mentir puede decirse que ambas habilidades forman parte de lo que consideramos humano y por ello los antropólogos nos las tomamos muy en serio también pensamos que la retórica solo se muestra cuando hablamos es decir a través de la palabra pero esos dos indolentes y astutos jardineros del ejemplo de Carriders no dicen una sola palabra y sin embargo la anécdota es un excelente ejemplo de retórica tal vez te sorprenda tal vez te sorprenda saber que la palabra retórica tiene mucho que ver con la palabra tornillo y ambas con la palabra torcer con la palabra retorcer en realidad nos expresamos retóricamente siempre que de algún modo expresamos algo siempre que lo hacemos como yo lo estoy haciendo ahora intentamos poner el significado de lo que expresamos al servicio del efecto que queremos producir en el otro intentamos convencer al otro de lo que consideramos verdadero o real o al menos moverle hacia lo que buscamos o nos interesa con moverle esos dos jardineros sin decir una palabra han sido maestros en retórica al ofrecer ante su jefe la imagen de operarios laboriosos entregados a su trabajo han retorcido la situación para hacerle creer lo que les interesa que él crea esto te sonará cuando piensas en el lenguaje de los políticos pero no lo olvides todos lo hacemos constantemente porque según parece somos humanos según nos enseña Carvider nuestra expresión con palabras o sin ellas se dirige a los otros y en el extremo también a mí mismo cuando me tomo como a un otro vivimos torciendo retorciendo lo real o dicho de un modo más fuerte la realidad que hacemos quienes nos tenemos por humanos es una realidad retorcida a la medida de los tornillos con los que la sujetamos y por eso cualquier mentira aparente no es más que una forma de verdad como antropólogo no descarto la validez de la mentira solo me pregunto una cosa ¿cómo mentimos? porque en ello se encierra una clave fundamental de las realidades que consideramos humanas no podemos no mentir aunque como todo en la vida la mentira tiene grados soy Ángel Díaz de Rada píldoras antropológicas una vitamina para darte que pensar poder abrir lo que está cerrado es importante UNED abierta ya te digo si es importante si tienes una botella de vino y no tienes un sacacorcho puedes probar con un zapato a ver qué tal se te da para todo lo demás mejor será que pruebes con un edad abierta tu portal de cursos masivos gratuitos y a distancia porque tu formación es importante ya te digo si es importante si necesitas ayuda para alcanzar tus objetivos académicos y profesionales acércate al COIE orientación académica prácticas en empresas emprendimiento universitario desarrollo profesional ven al COIE te ayudamos a descubrir tu potencial y aumentar tus posibilidades de éxito académico y profesional COIE centro de orientación y empleo de la UNED la UNED dentro en la UNED y con un acto de la UNED de la UNED Gracias por ver el video.